Estás escuchando Así Las Cosas. Se logró la apertura de la frontera norte. Vamos a tener ya normalidad en nuestra frontera norte a partir del día primero de noviembre. Así Las Cosas. Bueno, ya les decíamos, Javier, sin lugar a dudas, una de las notas y ayer se las dábamos en el momento que lo anunciaba el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia de la mañana del presidente López Obrador. Pues habló de la apertura de las fronteras México-Estados Unidos y Estados Unidos-Canada, pues, ¿no? O sea, de sus dos fronteras y obviamente para personas vacunadas, señor Riscón. Y después de dieciocho meses, era un tema que cada mes lo repetíamos, que cada vez era la exigencia por parte del gobierno mexicano. ¿Por qué no reabrir las fronteras? ¿Cuánta comunidad entre México y Estados Unidos pues vive, convive? Al final son parte de un mismo sistema económico. Entonces, vaya, muchísima preocupación. Bueno, no precisamente será el primero de noviembre, como lo dijo el presidente. El propio canciller ha dicho que la fecha todavía se está ajustando, pero que va a ser a inicios del próximo mes. Y sí, la condición, por lo menos lo que decían desde ayer, desde las autoridades mexicanas, era pase en las fronteras solo a los vacunados. Se está arreglando parte de las conversaciones entre ambos países sobre cuáles son las vacunas que van a estar aprobadas, si realmente van a ser solo los vacunados por la dosis aprobada por la Organización Mundial de la Salud, si se va a abrir a Sputnik, a Sinovac. Es algo que todavía se está manejando. Está por resolverse y es algo que no soltaremos. ¿Qué va a pasar con los certificados? Ya otra vez se le va a impulsar el poder sacar el certificado de manera mucho más fácil. ¿De qué manera? Es la preocupación y también el tema de los menores de edad. Otro de los temas que también están pendientes, Gaby. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y antes de que digan, ¿y dónde está Geo? Geo, no, ya vean, si nos da tiempo, ahorita metemos a Geo, y si no, la recuperamos más adelante. Pero es que quisimos, por lo menos, detenernos unos minutos con Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de esto, de esto que se anuncia el día de ayer. Roberto, buenos días. Te saluda, Gabriela. Muy buenos días, Gaby. Y gracias, como siempre, por el espacio para conversar. Al contrario, Roberto, pues a ver, esto que ayer lo dábamos, ahora sí que en vivo, mientras lo anunciaba el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia de la mañana del presidente, pero, pues, un poco si nos puedes resumir. Entonces, la apertura de la frontera entre México y Estados Unidos. Sabemos que también Estados Unidos y Canadá, pero bueno, nos toca México y Estados Unidos. ¿Cuándo es? ¿Cómo va a ser? ¿Qué se sabe hasta este momento? ¿Qué ya se puede saber, Roberto? Mira, va a suceder los primeros días de noviembre. Era una noticia que, por supuesto, llevábamos mucho tiempo esperando, que tuvo, por supuesto, las medidas que tenían un impacto importante a nivel social y económico en todo el norte del país. Entonces, afortunadamente, pues ya estamos a solo unas semanas de que eso cambie, lo cual va a permitir que se recupere la economía y todas las actividades normales que había en esa región. La fecha exacta se va a dar a conocer en los próximos días, pero más o menos será los primeros días de noviembre. ¿De qué depende, perdón, Roberto? ¿De qué depende la fecha exacta? O sea, para que ya se pueda saber la fecha exacta, ¿qué se está revisando para que esto se conozca? Simplemente del proceso regulatorio en Estados Unidos. Ya. Están ellos llevando a cabo, pues, todos los procedimientos que tienen que hacer. Y el CHES y los CDC, pues, en muy poco tiempo darán a conocer esa fecha exacta. Claro. Al jueves 14 de octubre, ahorita por la mañana, Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Cómo va el tema de las vacunas? ¿Quiénes son los aceptados? ¿Quién podrán? ¿Quiénes podrán pasar vacunados? ¿Con qué dosis? Mira, hasta el momento son aquellas que tengan aprobación de la Organización Mundial de la Salud, que de las siete que se están utilizando en México son cinco. Eso, pues, deja en una categoría especial a Sputnik V y CanSino, sobre las cuales acordamos seguir conversando con el gobierno de Estados Unidos para buscar una solución, compartiéndoles la información que se ha utilizado en México para su proceso regulatorio y ver si eso es suficiente para que ellos puedan, a su vez, tomar una decisión respecto de su aceptación en la frontera. Ahora, también ambos laboratorios que producen estas vacunas, pues, están en proceso de obtener también la autorización de la Organización Mundial de la Salud, o EUL. ¿Qué pasa con los menores de edad, Roberto? Los menores de edad que, pues, en su mayoría no están vacunados. En el caso de los menores de 11 años, o de 12 años, de 0 a 11 años, digamos, no hay ninguna duda porque realmente no hay tampoco vacunas aprobadas por la OMS ni por el propio gobierno estadounidense. Entonces, ahí están exentos por completo la medida. Estamos conversando aún, para el caso de los menores, entre 12 y 18 años. Falta que los CDC tomen una decisión final, pero todo apunta a que estarán exentos también de la medida. Y, en el caso de que viajen con sus familias, a quienes se les requerirá la vacunación, serán los adultos que los acompañen. ¿Cambiará algo para el turista que llega vía aérea? Los que llegarán a Estados Unidos a través de vía aérea, ¿cambia algo en las modalidades o en las nuevas restricciones o aperturas a partir de noviembre? Así es, Javier. Se requerirá también el mismo requisito de vacunación para los pasajeros que lleguen vía aérea. Ah, y por ejemplo, entonces, hay gente que se ha ido a vacunar, por ejemplo, a Estados Unidos. Eso ya no se podría hacer en tal caso. Es correcto, porque ahora se va a requerir también, para llegar hacia vía terrestre y vía aérea, contar con una prueba de vacunación. Ya no será suficiente la prueba PCR que se hacía un par de días antes o un día antes para que te dejen pasar a Estados Unidos, ya no a partir de noviembre. Es correcto, Javier. Ahora será este requisito de vacunación para todas las entradas por ambas vías terrestre o aérea. Oye, y hay una pregunta, Roberto, que cada vez que hablamos de estos temas, sale que tiene que ver con el certificado de vacunación. Algunos, yo tuve la suerte de que me pude sacar muy rápido mi certificado de vacunación aquí en el sistema de la Secretaría de Salud, pero la verdad es que hay muchísima gente que no lo tiene. Hay gente que ni siquiera aparece en el sistema. Tiene uno que darse de alta, tiene que mandar los documentos. De todos modos, no. Yo tengo cercanos a mí muchísima gente que no puede tener, o sea, que simple y sencillamente no le entregan un certificado de vacunación. Entonces, ¿cómo se va a poder demostrar que estás vacunado si por algún motivo no se te está dando el certificado de vacunación? Mira, primero yo diría que confío en que la Secretaría de Salud podrá resolver los problemas que quedan en esta plataforma, pero también lo que hemos conversado con el gobierno estadounidense es que la vacunación se podrá aprobar ya sea con el certificado, también incluso con los comprobantes que son otorgados en cada una de las ocasiones que uno acude a vacunarse. Realmente, para ellos lo más importante es que la evidencia que se muestre tenga fecha de vacunación, fecha de nacimiento, nombre y tipos de vacunas, ¿no? Son, digamos, los elementos esenciales, no en sí el tipo de documento. Ya, ok, este es un dato importante. Oye, nos preguntan también aquí el tema, nos preguntan varios radioescuchas que tienen mucha relación con Canadá. ¿Hay alguna conversación al respecto de Canadá? Por ejemplo, aquí alguien nos dice, pueden preguntar si hay pláticas con el gobierno de Canadá para el caso de los vacunados con Sputnik, etcétera, pero bueno, ¿cómo va el tema con Canadá, Roberto? También lo estamos conversando con Canadá. Canadá tomó una ruta un poco más restrictiva. Ellos únicamente están aceptando las vacunas que tienen aprobación regulatoria en Canadá, lo cual incluye a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca. Entonces, bueno, pues es algo que también estamos hablando con las autoridades canadienses. Y hasta el momento su decisión es que sean únicamente estas vacunas que cuentan con la aprobación en su país. Ya, ok. Bueno, pues. Sí, yo creo que con esto nada más rápidamente para reforzar, porque nos pregunta aquí Luis Sáenz otra vez, ya nos lo habías dicho, pero entonces nada más reforzar también para el ingreso de menores vía aérea, este, aplica lo mismo, ¿no? Si son de cero a once, digo, antes de los doce años, no necesitan vacunación, porque no existe la vacunación, no está aprobada, digamos, para menores, y de doce a dieciocho están en esa conversación, ¿verdad? También para los menores que ingresen vía aérea, Roberto. Es correcto. Todo apunta a que no se requerirá, pero nuevamente falta que tomen una decisión final los CDC y lo estaremos comunicando en cuanto el gobierno de Estados Unidos nos haga saber su decisión. Bueno, pues gracias, gracias por estos minutos, Roberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, excelente día.